ya en frío. Posterior a la eliminación de Guatemala en el Premundial Sub-17, ¿qué podemos hablar del hecho de que nuestra selección no fue capaz de clasificar al Mundial de la categoría? Estando de local y con un proceso claro, muchos nos podemos ir con la idea de que es un fracaso, y spoiler, en opinión de su servidor no es así. Sencillamente es el reflejo del mal trabajo de diversos organismos de nuestro balompié. Pero bueno, profundicemos en la idea. Es por ello que te doy la bienvenida a este nuevo video de Bendito Fútbol GT. Te saluda René del Cid y agradezco tu visita. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para contenido futuro. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Comenzamos con el video. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. La pandemia del COVID-19 sin duda fue un antes y después para nuestras vidas. Para muchos fue la gloria porque encontraron este punto de inflexión para el desarrollo de sus emprendimientos. Otros, en aspectos laborales, así como la parte contraria, cuestiones negativas y sobre todo el hecho de que las limitantes abrieron oportunidades a la mediocridad. La mediocridad, en su definición, es hacer las cosas con el mínimo esfuerzo, como salgan, en lenguaje prosaico y en materia futbolística, el escaso trabajo de ciertas instituciones que rigen nuestro balompié, le quitaron las piernas a los jugadores de las generaciones de los procesos sub-17 y sub-20 de este año. Esto porque los clubes de Liga Nacional amarraron sus presupuestos y como muchos consideran las fuerzas básicas como un gasto en vez de una inversión, decidieron cancelar de forma indefinida los torneos de categoría de edad limitada. Por lo tanto, no había ambisorías, ritmo de juego, los jugadores que ya estaban dentro y hoy, tres años después, las cosas parecen cambiar para bien, pero nos perdimos dos años que en la carrera futbolística de estos atletas son sencillamente mortales. A eso, sumémosle la suspensión que sufrió el fútbol nacional hace tres o cuatro años. Gestiones anteriores no le dieron de comer a la gallina de los huevos de oro, simplemente porque esta, con todas sus carencias, sigue dando ganancias a los federativos, que al menos los actuales, es de reconocer, están haciendo las cosas bien. ¿Qué hizo la Federación Nacional de Fútbol? Al no haber una base para los torneos de selecciones menores, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala impulsó las Asociaciones Departamentales de Fútbol, AsoFútbol, con sede en cada uno de los 22 departamentos de la República. Esto, con encontrar los jugadores idóneos para las distintas selecciones nacionales que compitieron en los torneos de la región, con trabajos de microciclos y con técnicos extranjeros como Rafael Loredo y el propio Marvin Cabrera, los resultados han superado las expectativas. Guatemala Sub-20 clasificó su segundo Mundial de la Historia en Honduras y la Sub-17, motivo principal de este video, estuvo a un partido de disputar el Mundial. Antes siquiera, la selección clasificaba a estos premundiales, en los mismos donde no había pena ni gloria para los nuestros debido a que los trabajos, por así decirlo, malos de estrategas anteriores y la misma corrupción que se manejaba en la Fedefut. Y un problema en común entre generaciones anteriores y las actuales es la falta de ritmo de los jugadores debido a que no cuentan con regularidad en sus equipos. Gerardo Pais, en sus recientes declaraciones, habló sobre la autonomía de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala de no aficionados. La federación no puede hacer nada para mover los lineamientos y estatutos que torneo a torneo, los miembros de los 12 equipos de la Liga aprueban. Formatos cuestionables, en donde 8 equipos de los 12 que la conforman clasifican a la fase final promoviendo la mediocridad. No aprobar ninguna regulación en los horarios cuando se disputan los partidos, argumentando en pleno 2023 que existe una ventaja local cuando ya varias personas ligadas al fútbol, incluso los propios locales, se han quejado de ello y otras cuestiones que toda la vida hemos hablado no son culpa de la federación y ellos sencillamente no pueden meterse porque la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala son entidades autónomas. Entonces, ya sabiendo todo esto, retrocedamos. Detallando específicamente la participación de Guatemala en el Premundial Sub-17 que se disputó en su país, con su gente en sus estadios, que incluso el mismo país en su declaración habló también de eso. El Doroteo Guamuch Flores no es estadio propiedad de la Ferefut, sino de la CDAG, que no le permitió a la Sub-17 hacer uso de las instalaciones hasta el Premundial. El primer partido, Panamá, vimos a una selección temerosa, con miedo. Con el contexto previo que te conté, sabrás que no habían jugado antes siquiera con 100 personas y pues Panamá, que a la fecha de grabación de este video clasificó la cita mundialista en Perú, tampoco fue una selección arrolladora. Pero el resultado es lo que vale y desde ahí comenzó el torneo cuesta arriba para los nacionales, que se intensificó con el 2-0 ante México hasta ver el punto más alto de Guatemala en la contienda, el 8-3 ante Curaçao y el 2-1 ante Jamalca. Estas victorias no fueron casualidades. Aquí vimos el potencial de los patojos y el talento propio que con un trabajo como debe de ser, Guatemala puede ser una potencia en la región. Claro, Curaçao nos metió tres goles, pero son ese tipo de cosas que hay que corregir porque para esto son estas etapas formativas. Y por último, el partido ante los Estados Unidos, que están más de 10 escalones arriba de nosotros. Señores, se les anotó tres goles a una selección que antes que nosotros no había recibido ninguno y buenos goles, no de chiripazo como dirían por ahí, sino por propia virtud de los nuestros. Entonces, ¿podemos considerar fracaso la eliminación de Guatemala del Mundial Sub-17? La respuesta es no, porque antes no se llegaban a los partidos decisivos y esta selección está formada en su mayoría por jugadores que no cuentan con ritmo constante y lo bueno que se le vio a la selección es talento nato. Este talento explotado, con un trabajo consciente física y mentalmente, será una bomba en el futuro. Los errores es de corregirlos en esta etapa formativa y cuando lleguen a la edad, este grupo será imparable o por lo menos le dará batalla a los grandes. Cabe el espacio para felicitar a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala por tomarse cuestiones que no le corresponden. En este momento, todas las selecciones masculinas tienen actividad. Se tiene un proceso claro con Loredo, Cabrera y Tena y esperemos que para este país futbolero, será una alegría en el futuro. Pero eso sí, proceso significa prueba y error. Este, si lo queremos ver desde un punto de vista, fue un error, así que será la siguiente. Para que así, como siempre digo, en un futuro, juntos escribamos nuevas historias. Y bueno amigos, esta es mi opinión, una reflexión acerca de la eliminación de Guatemala Sub-17. ¿Cuál es tu opinión? Deja la misma en la parte de abajo en los comentarios. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido. Les saluda René Alcín del canal de Bendito Fútbol GT. Hasta la próxima. ¡Gracias!